Bueno, vamos a comenzar con una pequeña discusión sobre el foro, que es necesaria porque siempre el foro, como le comentaba a Alexandra, es un poquito provocativo, en el sentido de que normalmente todos y todas, como son profesionales de la salud, generalmente van directos hacia donde más duele la atención propiamente de la salud del público, que de alguna manera llega hacia el establecimiento. En este caso, como ponemos de ejemplo el Zacamil, un hospital de segundo nivel, que definitivamente tiene, por ser además estar ubicado en la zona urbana y tener la periferia que tiene claramente, pues normalmente hay algunos servicios que definitivamente son mucho más críticos que otros, para que funcionen de la mejor manera. El Zacamil, de hecho, es un hospital que yo conozco relativamente bien, y algunos de su personal, entonces tuve la ocasión de poder acompañar un poco ese proceso. Ellos tenían, de hecho, un pequeño sistema informático que pudo ser reemplazado con el actualmente SIS, entonces SIAP, y bueno, pues también, de alguna manera, se pudo validar un poco lo que quiero comentarles a continuación. Resumiendo un poco los aportes en el foro, hubo un aporte de Giovanni en el que él mencionaba que por el tipo de establecimiento que es, lo que les comentaba, que tenía que informatizarse primero en la emergencia médico-quirúrgica y todos sus servicios relacionados, o sea, rayos X, laboratorio y demás. Ahí Regina estaba de acuerdo con él, y Elba igual, también estaba de acuerdo, pero también le agregaba banco de sangre y otros servicios adicionales, que también dependen, de lo cual la unidad de emergencia depende. Y Clelian, de hecho, decía también que precisamente alimentación y dieta, lavandería, fisioterapia, patología, también eran necesarios de ser informatizados. Y Alba, pues igual, con Giovanni coincidía en la emergencia. Ok, tenemos la emergencia médico-quirúrgica como protagonista de todo ese hilo del foro, ¿verdad? Regina, por otro lado, en otra entrada, pues decía que sí, que todo es muy importante, pero que al final ella, de alguna manera, privilegiaría servicios generales, toda el área de informática, y después, pues la unidad de emergencia médico-quirúrgica y demás. En émesis decía que el área administrativa, farmacia, laboratorio, imaginología, iba más desde el lado, en el orden más de flujo, ¿verdad? Que eso probablemente es más apegado a la realidad. Aleida decía que tenía que estar primero en la consulta externa, luego en la unidad de emergencia, farmacia, laboratorio clínico y así. Pedro hacía un señalamiento bastante importante, que decía que iba a ser un error crucial si se entraba directamente al tema de historia clínica y con el área de división de servicios diagnósticos y de apoyo. Alexandra decía que se tenía que iniciar por la parte administrativa, no olvidando el tema de informática, ¿verdad? Tecnologías de información y comunicaciones, y luego ya después pasar a la división médico-quirúrgica y luego las divisiones de servicios diagnósticos y demás. Katherine, que fue la última que participó, pues decía que era preferible informatizar primero los lugares complementarios de diagnóstico y farmacia, radiología, laboratorio, archivo, hospitalización, porque estas áreas demandan mucha papelería. Entonces, informatizándolas primero, pues definitivamente habría un ahorro en tiempo y en costo sustancial, ¿verdad? Y que luego después de eso, pues se pasaría ya la consulta externa, la emergencia, triage y demás. Bueno, pues en general, súper bien, muchísimas gracias, la verdad que ha sido un foro estupendo de parte de ustedes, aplausos de verdad, muchas gracias por todo ese aporte. Y coincidió mucho en general con lo que ustedes plantean. Solamente quiero destacar aquellos aportes que de alguna manera identificaron que para poder informatizar las áreas sanitarias, donde se atiende al paciente, hay un proceso administrativo previo ineludible. Si ustedes se dan cuenta y en el, de hecho ahí está en el, en el, en el diagrama, ¿verdad? De organizacional del hospital, lo, lo primero que hace una persona cuando llega al hospital es llegar a la unidad de estadística de documentos médicos, a que le den el, le abran el expediente o a que de alguna manera se inicie el proceso de consulta. Nos guste o no nos guste, sea una dependencia más importante o menos, esa es la primera dependencia por donde hay que empezar, donde llega el paciente. Porque si no, si no tenemos el expediente informatizado, por lo menos la, la hoja de identificación del paciente, el resto no va a funcionar. No vamos a tener unidades de archivo, mini unidades de archivo por todos lados. Eso es una de las cosas que de hecho es como, eh, verdaderamente a evitar, ¿ok? Es muy importante nunca hacer eso, no se puede, y de hecho está hasta prohibido en la norma técnica. No puede haber pedazos del expediente clínico por, repartidos por el establecimiento. No es, no es normativamente permitido eso. Y es para que no existan, eh, no solo redundancias sino incongruencias. Porque eso lo hemos visto, ¿verdad? Que en algunos lugares, pues la persona estaba identificada de una manera, en otros lugares de otra, pero entonces no, ¿cómo podemos hacer el match, verdad? El emparejamiento de que los datos de esta persona son los, son también datos de esta otra, que está en otro lado del establecimiento. Entonces, en resumen, definitivamente donde tenemos que empezar, yo, yo entiendo y la verdad es que les agradezco mucho la, la comprensión de que si no tenemos una unidad informática o una unidad de tecnologías de información y comunicación es lo que queríamos decir bonito, ¿verdad? Con suficientes capacidades, eh, personal, competencias, recursos, cualquier informatización se va a ir al triste río en menos de unos dos o tres meses porque en cuanto haya algún problema, si no tenemos la gente que nos vaya a ayudar y los, o los equipos para poderlo soportar, eso no va a servir, va a ser una llamada de tusa, literal. Eso, eso también lo, lo pudimos experimentar. Entonces, definitivamente el fortalecimiento de la gente de informática debe preexistir, pero si estamos hablando de la implementación propiamente del expediente clínico electrónico, donde tenemos que comenzar es literalmente siguiendo al paciente por donde va. Entonces, en este caso, donde llegue el paciente a hacer su primer, su primer trámite, eso es la primera, el primer lado que tenemos que informatizar, probablemente la unidad de estadística y documentos médicos. Y de ahí, definitivamente, ahí depende mucho de cómo el establecimiento funciona. En el foro también hablábamos del primer nivel. El primer nivel es, no es, lamentablemente o no, ni parecido a un hospital, ¿verdad? A lo mejor tiene algunos servicios iguales, pero definitivamente hay áreas que pesan más que otras. En este caso, la consulta externa, la enfermería. Y siempre, por supuesto, la unidad de archivo, en el caso del primer nivel. Entonces, tendríamos la unidad de archivo, la enfermería y la consulta. Y luego, por supuesto, donde conviene más, que es la farmacia, aquellos establecimientos donde tiene laboratorio y laboratorio. Pero generalmente, el punto importante, en lo que quiero acabar, es que lo que vamos informatizando es el flujo de atención del paciente. En la medida de las posibilidades económicas, pues se priorizan las áreas que tienen más personal o que captan, que generan más servicios de cara al público que las que generan menos. Porque impactan más, por supuesto. Pero siempre, primero, la parte administrativa, lamentablemente, aunque suele ser un poquito como denostada, ¿verdad? Pero la parte administrativa sí hay que prestarle atención en primer lugar. Y luego, antes de empezar con la parte clínica o médica, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre eso. ¿Todo bien? Adelante, Clélian. Bueno, considero que también la parte administrativa es importante, ¿verdad? Pero muchas veces se prioriza, en el Ministerio de Salud se prioriza la parte médica técnica. Sí. Pero la verdad que todo lo que se hace administrativamente impacta los servicios de salud. Entonces, también debería de, debería ser, ¿verdad? Que se le dé un poco más de importancia a las áreas administrativas. Correcto. Sí. Lo que pasa es que normalmente quienes gobiernan los establecimientos sanitarios y el Ministerio de Salud son profesionales de la salud. Entonces, es normal que de alguna manera su corazón profesional les impulse, y ustedes lo pueden comprender muy bien, a donde más duele desde el punto de vista del público, ¿verdad? De la atención sanitaria, que al final de cuentas es lo que nos motiva a trabajar en este ámbito. Pero si la parte administrativa no está suficientemente bien desarrollada y soporta esa atención sanitaria, realmente nos vamos a encontrar en muy poco tiempo con un problema muy grave. ¿Ok? Y que esa informatización en realidad no está haciéndose, no tiene los resultados que uno esperaría. Así que, sí, por favor, tomen en cuenta que la cuestión administrativa es bien importante. Es gris, es un área que realmente no se nota, que no tiene impacto rápidamente de cara al público, excepto las citas. ¿Ok? O la farmacia, que también son lugares donde se genera mucha cola y que definitivamente informatizándolas tiene grandes ventajas. Desde el punto de vista de cómo el paciente, hasta cierto punto, pues sufre ese tiempo de atención administrativa, en esas áreas, pues definitivamente conviene mucho tener ese espacio. ¿Ok? O esa optimización. Pero, de nuevo, no pierdan de vista que la parte administrativa, aunque no sea algo que llame mucho la atención, o que dola mucho desde el punto de vista de la informatización o de las necesidades de informatización, es primordial. ¿Ok? Y generalmente tiene una ventaja, es más barato. Informatizar la unidad de archivo o la estadística de documentos médicos es relativamente poco costoso, desde el punto de vista del desarrollo informático, desde el punto de vista de la cantidad de equipos que necesitan, la infraestructura que tienen ya preparada eventualmente para poder tener eso. Así que, digamos que lo que más costaba en realidad en las unidades de SDOMED es eliminar cosas viejas, eliminar el tarjetero índice, desde el punto de vista físico, ¿verdad? Hasta las máquinas de escribir que servían para las tarjetas. O sea, todo eso fue desafiante, porque la gente estaba muy acostumbrada a ese entorno, ¿verdad? Y cambiar eso, pues, no fue nada sencillo. Bueno, si no hay ningún comentario, ¿hay algún comentario más? Si no, comenzamos. ¿No? ¿Todo bien? Adelante, Giovanni. Sí, ingeniero, yo lo que veo cuando usted solicitó, ¿verdad?, de lo de la tarea también, de a ver qué parte del hospital cambiamos, también hay áreas que, desde el punto de vista político y, así como usted le dijo, ¿verdad?, impactan más. Entonces, lastimosamente, pues, bueno, yo no sé si también en los países desarrollados era así, ¿verdad?, pero en esos países subdesarrollados, eso, ¿verdad?, es uno de los aspectos que más se toma en cuenta, por motivos ya conocidos por todos. Sí, sí. Entonces, este, por eso es de que se impactaba más al hacer eso, porque, por ejemplo, si usted ve ahora en las redes sociales, en Twitter y en todas las cosas, ¿verdad?, en todas las, este, las redes sociales y en todas las herramientas de comunicación, hay lugares específicos donde la gente más se queja. De tal servicio es el que tengo más quejas. Entonces, se tomaría en cuenta algo de un servicio en el cual la gente tenga más quejas, ¿verdad?, para informatizarlo. Ya. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que hay una presión, como tú dices, mediática, ¿verdad?, o política para informatizar algunos servicios antes que otros. Pero yo, sinceramente, siempre fui bastante reacio a dejarme llevar por ese ímpetu y me tocó caer mal en muchas ocasiones con algunos directores y directoras de establecimientos porque tenían ese tipo de intereses o de presiones para salir bien en su gestión. Pero el problema que tenemos con la implementación de un expediente clínico electrónico es que, salvo que tengas una millonada en el bolsillo, que es falso, tienes que ir muy poco a poco. Es un proceso muy largo, muy, muy largo, de muchos años. Díganme ustedes, en este momento, en El Salvador, que es de los países de la región centroamericana, con mayor avance en la implementación de expediente clínico electrónico en los establecimientos del Ministerio de Salud y del Seguro Social también, si hay tan solo un establecimiento, tan solo un establecimiento que podamos decir que está completamente informatizado. Hasta donde yo sé, todavía no hay ni uno. Y eso teniendo un, digamos, como les digo, los países que de alguna manera son más llamativos y señalados como, bueno, hey, mira, El Salvador, pues todo un ejemplo en ese sentido. Llevamos, yo les puedo decir, iniciando desde el 2007 con el SIAP en el Hospital Nacional Rosales hasta la fecha, 2022, han pasado 15 años, 15 benditos años, informatizando establecimientos sanitarios. Y todavía, después de 15 años, no hay ni uno solo que podamos decir que es completamente digital. Entonces, cuando alguien llega con ese tipo de presiones cortoplacistas, que yo necesito que me, que está algo en los medios, que no sé qué, pero, pero sí, pero da igual, si, o sea, usted en su gestión va a ser algo bien corto y las cosas tienen que hacerse viendo a muy largo plazo, o nos guste o no nos guste, porque el dinero que hay disponible para hacer ese tipo de implementaciones es muy limitado y los establecimientos sanitarios tienen muchísimas necesidades, inmensas necesidades, mucho más urgentes y primordiales que las informáticas. A mí me daba mucha pena en algunos casos que nosotros podíamos haber gestionado con préstamos del BID y del Banco Mundial, equipamiento informático y todo el cableado estructurado y todo, en algunos establecimientos con graves problemas de infraestructura física. Entonces, uno dice, pero bueno, ¿qué ponemos primero, verdad? ¿La computadora o le arreglamos el consultorio al doctor? Porque definitivamente no tiene ningún sentido que yo informatice un lugar donde no se puede trabajar, donde no se puede atender a un paciente adecuadamente. Y ahí es donde uno dice, frena, que el tema informático es muy importante, pero no es lo primero. Hay muchas cosas, comprendiendo que la relación médico-paciente es primordial antes de cualquier registro administrativo. Hay que hacer las cosas con mucha paciencia, ¿verdad? Entonces, esas presiones, definitivamente hay que manejarlas mucho. Duelen bastante, ¿verdad? Porque los directores, las directoras y demás estafa administrativo pues definitivamente tienen intereses muy importantes. Pero ya te digo, ahí lamentablemente estas cosas son de un esfuerzo de muy largo plazo que va mucho más allá de la gestión de X o de Y persona. Así que hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible para que duren, ¿sí? Y a veces ese tipo de esfuerzos a corto plazo son inversiones que no se sostienen. Entonces ahí cuesta un poco, ¿verdad? Porque hay que enfrentar ese tipo de poderes. Qué complicado, la verdad. Bueno, hoy sí, comenzamos. Vamos allá. Pero muchas gracias por todo el apoyo y toda la participación. Súper bien, de verdad. Voy a compartir la pantalla. Bueno, hoy vamos a tocar otro tema interesante. Y son los sistemas de vigilancia sanitaria o de vigilancia epidemiológica. Sí, precisamente estamos hablando, ¿verdad? De las presiones, de los intereses y demás. Sí ha habido sistemas informáticos dedicados a la salud que han sido, digamos, voy a decirlo de manera un poquito coloquial. Los niños bonitos de las autoridades. También, obviamente, esto contextualizándolo en determinados momentos, ¿verdad? De la historia, de la atención de la salud y también de la informática. Si nos planteamos, por ejemplo, cómo estaba el Ministerio de Salud o las inversiones en informática en el Ministerio de Salud allá por los años 2000, 2005, definitivamente los sistemas de vigilancia fueron lo primordial. Y es lógico, porque de alguna manera son las herramientas más a mano que puede tener un tomador de decisiones desde el punto de vista de la factibilidad de poderlas implementar. Me refiero a cuánto cuesta, ¿verdad? Desde el punto de vista, ahora vamos a hablar un poquito de cuánto cuesta, pero por lo menos a priori siempre han sido como muy favorecidas, ¿verdad? Y sobre todo, pues, muchas entidades multilaterales, particularmente la OPS. Bueno, no solo la OPS, también, por ejemplo, el Fondo Global con el Sumeve. Siempre han intentado llevar adelante este tipo de herramientas de vigilancia por encima o por delante de cualquier otra necesidad informática que pudiera tener un establecimiento sanitario o el Ministerio en general o un organismo en general, organismo grande, ¿verdad? Entonces, es importante hablar de ellas y, bueno, por supuesto, están completamente vigentes, ¿verdad? Independientemente de que haya esfuerzos específicos por informatizar la atención sanitaria, como el expediente clínico electrónico o la ficha familiar en caso del contexto de la determinación social de la salud, la vigilancia sanitaria, la vigilancia epidemiológica, ahí está y siguen existiendo esos sistemas y, bueno, pues, de alguna manera lo que se intenta es integrar, no reemplazar sin integrar. Pero ahorita vamos a hablar más en detalle con respecto a eso. Si tienen cualquier duda, cualquier aporte, por favor, abran el micrófono directamente, ¿verdad? Por si yo no les veo la mano y participen. Se los ruego para que tengamos la clase más amena. Bueno, entre ambas definiciones definitivamente, pues, hay muchas cosas que podemos hablar de en qué consisten o para qué sirven, ¿verdad? Pero digamos que la vigilancia es el factor común y a partir de ese concepto de vigilar, pues, definitivamente los sistemas informáticos se tienen que apegar, ¿verdad? O tienen que hacer algo al respecto. Yo, obviamente, pues, no soy experto de vigilancia sanitaria ni mucho menos, no soy epidemiólogo, pero así que me copié aquí descaradamente por la definición del CDC y es bien interesante que en esta definición hay muchas partes, es como una definición muy grandiosa, ¿verdad? De todo lo que se hace en vigilancia y señala específicamente, para mi gusto, dónde tienen cabida las herramientas informáticas dentro de esta necesidad de la salud pública. Aquí se les pongo con unas flechitas, ¿ok? Y vamos a irlas repasando. Fíjense que prácticamente todo de la vigilancia se puede informatizar exceptuando la interpretación, donde hoy en día, por lo menos, no tenemos inteligencia artificial suficientemente capaz, poderosa, como para poder identificar patrones y tomar y sugerir decisiones desde el punto de vista epidemiológico, por ahora, ¿ok? Pero seguro que ya hay bastantes cosas que van en ese camino. Desde el punto de vista ya de la informatización, de lo que sí es factible, pues, definitivamente, la recopilación, obtener datos, pues, obviamente, es lo primero que uno puede informatizar a partir de cualquier tipo de herramienta. Bueno, yo he visto herramientas de vigilancia que parten de hojas de cálculo que la gente rellena. Y luego alguien se toma el trabajo de agarrarlas y consolidarlas e intentar hacer un solo paquete de datos, ¿verdad? Y para tener una visión un poquito más grande. Pero es lo primero que se informatiza, ¿verdad? El análisis, bueno, afortunadamente con ustedes hemos podido evidenciar con DEGIS II, pues, que se puede tener herramientas informáticas que ya de una vez me presentan los datos bonitos, ¿verdad? Y que me permiten a mí hacer análisis de ellos. Así que, bueno, no hay herramienta de vigilancia que se precie con la que no se puede hacer análisis. O sea, todas tienen algún tipo de mecanismo de reporte, de presentación de los datos, etcétera. Si no, no vale la pena. No se quedan solo en la recopilación, sino también se hace análisis. Obviamente, pues, muchas de ellas nos permiten hacer planificación. Pero aquí es donde la cosa empieza a ponerse un poco como gris, ¿verdad? O rara. Porque normalmente llegar hasta este punto de que una herramienta de vigilancia me permita a mí planificar actividades o implementar actividades y hacer evaluación es bastante difícil, bastante raro, porque necesitaría un alcance muy grande. Así que, en general, aunque la definición de la vigilancia de la salud definitivamente involucra aspectos de planificación, de implementación, de evaluación de la práctica de la salud pública, que se pueda informatizar en una sola plataforma, todo eso es muy, muy complicado. Sobre todo porque la planificación, la implementación y la evaluación de la práctica de la salud pública no solamente se realiza en función de la vigilancia, sino que se hace para muchas otras cosas a nivel general de los establecimientos y de la organización. Y, por último, y esto es algo que sí quiero destacarles mucho, el tema de la difusión. Sí, y es una crítica bastante ácida que yo siempre he tenido y con respecto a las dependencias que se encargan actualmente de la publicación de información, las típicas unidades de comunicaciones, que lamentablemente se dedican, en general, a aplaudir a la autoridad de turno, ¿sí? A promulgar en medios de comunicación y redes sociales todas las, con los cortes de cintas que hace el ministro o la ministra. Y, sin embargo, a la hora de hacer periodismo interno de cómo están funcionando las cosas, dónde deben mejorar, los datos que se deben compartir, ahí mejor no se meten, tristemente. Y eso, bueno, esto, como les digo, esto es de siempre, ¿verdad? Yo lo siento mucho, pero las unidades de comunicaciones, por lo menos en El Salvador, que yo conocí y que sigo viendo, son, en realidad, dependencias de protocolo, de protocolo de la autoridad. No son realmente dependencias que se encarguen de difundir la realidad de los establecimientos sanitarios, de hacer realmente ese esfuerzo por compartir la información, incluso los datos, sobre todo en este caso, por ejemplo, en esta gestión, lamentablemente, todavía menos, no se ponen los datos a disposición del público, los datos estadísticos, pues. Entonces, ahí tienes, obviamente ahora no, porque hay un, simplemente se cerraron las puertas del acceso a la información pública y ya está, ¿verdad? Pero en su momento, la unidad de información, junto con la unidad de estadística del ministerio, trabajaban exclusivamente para atender las solicitudes que se hacían de información pública, ¿verdad? Y en vez de compartir los datos directamente para que la gente se hiciera self-service, por aquí, Alba, creo que quieres aportar algo. Adelante. Sí, ingeniero, y esto es tan importante y cobra tanta relevancia, por ejemplo, cuando se piden algunos datos sobre indicadores importantes del país que de repente uno quiere trabajar o que hay un fondo para eso y que los pide y que, o sea, si se lo van a, bueno, cuando lo han dado, pasa por una burocracia tan grande. Terrible. Bueno, al menos a nosotros nunca nos había pasado tanta espera y otros datos que en algunas presentaciones que hasta le dicen al principio que no se vayan a estar tomando capturas de pantalla o tomando fotografías cuando es información que debería de ser pública porque son indicadores del país que precisamente no sirven incluso para jalar fondos. Entonces, esto es como sumamente horrible en estos días. Sí, sí, yo sé, yo sé que eso no está en absoluto bien y no creo que vaya a mejorar. Yo voy a hablar al hospital. ¿Mola? ¿Quién por ahí habló? A Aymar está para ti en consulta. Sí, en la emergencia, pero hay que le den una referencia, decirle a la enfermera. Espérate que le voy a poner a Aymar en... O enfermera, no sé qué entendió ahí. Le voy a desactivar el audio a Aymar. Listo. Porque si no vamos a dar consulta a nosotros también. Sí, totalmente de acuerdo. Estamos mal en eso, pero hay que cambiar una visión general del gobierno para que volvamos a tener un poquito más de accesibilidad. Y ahí yo reconozco, voy a decir, voy a entonar un poco en mea culpa, ¿verdad? Yo, en ese sentido de haber publicado los datos y haber tenido un repositorio abierto de datos, me tocó exponerlo internamente. De hecho, tengo ahí varios memorándums guardados en los que hacía una crítica verdaderamente grave hacia las decisiones que estaban tomando, sobre todo la ministra anterior, porque fue asqueroso. La verdad, que una persona que de alguna manera que de alguna manera tenía una visión política, pues la realidad desde el punto de vista práctico no operara bajo esa, no fuera coherente con esa ideología. Y los resultados, pues al final los vimos, ¿verdad? El hecho de que no hubiera habido un repositorio público de todos los datos, tuvo consecuencias que vemos hoy en día. Ha sido muy fácil para el gobierno actual decir, no, no compartimos nada. Y ya está. De todas maneras, anteriormente tampoco hay que huir a la gran cosa, salvo los boletines epidemiológicos de vez en cuando y eso. Entonces, no se creó una costumbre desde el punto de vista público, ¿verdad? De tener el acceso a esos datos base o datos en crudo y mucho menos a los indicadores. Así que ahí, como les digo, hay una culpa compartida y obviamente quienes toman las decisiones hoy en día pues son los que tienen que, tendrían que cambiar eso. Pero le falta, le falta, tendría que cambiar completamente la visión en ese sentido. Como hay mucho que perder desde el punto de vista mediático, ¿verdad? De exposición pública, pues lamentablemente hay mucha resistencia de parte de las autoridades a compartir la información y en ese sentido los sistemas de vigilancia de la salud tendrían que ser protagonistas en cuanto a esa provisión de datos hacia el público en general y, por supuesto, a los profesionales de la salud en primer lugar, ¿verdad? Bueno, esa es la realidad. Vamos a hablar de qué sirven los sistemas de vigilancia de la salud muy brevemente porque tampoco es una charla sobre ambos conceptos, ¿verdad? Pero la vigilancia de la salud tiene claramente definido, es algo más grande, ¿verdad? Desde el punto de vista del alcance que tiene la vigilancia. Obviamente la vigilancia epidemiológica es un subconjunto de la vigilancia de la salud y cada uno de alguna manera tiene un propósito diferente. De hecho, eso es bien chistoso, bien interesante, que desde el punto de vista de los sistemas informáticos que en el Ministerio de Salud, como institución rectora del sector salud, se tienen. De hecho, hay un sistema que está destinado a la vigilancia de la salud, el SIMOU, y otro sistema que está destinado a la vigilancia epidemiológica, el VIHEPES. Entonces, esa dicotomía, y yo la verdad es que no lo entendía, ¿pero por qué? ¿Por qué tenemos que tener un sistema para cada una de las cosas si en realidad se integran, si están súper interrelacionadas, ¿verdad? Deberíamos tener uno solo. Decirlo es fácil, hacerlo no es tan sencillo. Pero ahí hay que reconocer que esa diferencia, pues, de alguna manera tuvo una causa más bien política y de visión de la vigilancia en general de los gobiernos que han ido pasando, ¿verdad? Y que de alguna manera, pues, en función de las posibilidades o de los intereses, se pudo ir informatizando uno de los lados y el otro más tarde, ¿ok? Pero en realidad ambas cosas están, pues, muy integradas, como se pueden imaginar. Como les decía, pues, son diferentes los sistemas, ¿verdad? Pero están muy interrelacionados. Eventualmente deberían converger al mismo, ¿verdad? Siempre se tarda mucho en cargar esta diapositiva. No sé por qué. Démosle un chancecito. Tenemos, podemos clasificar los sistemas de vigilancia de varias maneras, ¿ok? Es un poco por el gusto de hacer clasificaciones, porque en realidad que es tampoco es que sea algo canónico, ¿verdad? Pero pongámoslo, y es importante porque de alguna manera ilustran un poco también la evolución histórica de este tipo de herramientas. Tenemos sistemas pasivos. ¿Qué quiere decir que algo sea pasivo? Pues que no obtiene directamente de la fuente la información. ¿Y la fuente cuál es? Pues la consulta, el laboratorio. Ahí es donde uno puede decir, bueno, llegó Juan Pérez y tiene esta enfermedad y se confirmó que la tiene, porque en el laboratorio se hicieron las pruebas y se confirmó. En ese sentido no obtienen los datos directos, sino que en muchos lugares, pues hay, lamentablemente, ¿verdad? El profesional sanitario lo que tiene en sus manos no es una computadora para meter los datos directos al sistema. Jamás, ojalá. Sino que tienes un montón de papeles. El registro diario de consulta, los formularios de vigilancia del Vigepes, las pesetas, los FBIH, tienen, no sé, el escritorio empapelado, digo yo. La verdad es que a mí me da hasta como cosa, ¿verdad? Ver ese tipo de situaciones, además de sus propias herramientas. Pero entonces todos esos formularios sirven como intermedio, ¿verdad? Para captar la información. Luego de alguna manera, que no tiene nada de mágica, ¿verdad? Todos esos papeles, pues se van a algún lugar y alguna persona, porque olvídense que eso puede ser escaneado, ¿verdad? Y obtenida la información. Porque, bueno, digamos que la caligrafía de los profesionales de la salud no es precisamente ejemplar, ¿verdad? Y el uso de las abreviaturas y esas cosas, pues, en fin, como que hay que tener entrenamiento especial en descifrado de jeroglíficos como para poder entender lo que puso el doctor en el registro diario de consulta. ¡Madre mía, el amor hermoso! Pero, bueno, ahí está la gente que se encarga de digitar las cosas que realmente ya son súper expertos, ¿verdad? Y se conocen la letra de cada doctor y cada doctora. Pero, bueno, la cosa es que al final todos esos datos acaban siendo introducidos en el sistema de vigilancia, el que sea, por otras personas que los procesan, que lamentablemente no son perfectos, en el sentido de que nunca están, digamos, siempre es como a presión, ¿verdad? Que el día tal va a cerrar el sistema este y entonces tenemos que meter todos los datos o todos los formularios de tal y siempre así como presionados. Y luego, por supuesto, que se cometen errores importantes. Luego, después, ahora vamos a ver algún comentario al respecto. Entonces, tenemos estos sistemas que, de alguna manera, son indirectos o pasivos, ¿ok? Necesitamos, bueno, incluso algunos son muy, muy indirectos. Por ejemplo, todo lo que son hechos vitales que se... Hay personal que se va a las alcaldías, ¿verdad? A ver las partidas de, sobre todo, de defunción y digitarlas en estadísticas vitales, en el SIMO. Entonces, más indirecto que eso no puede haber o más pasivo. Tenemos también algunos sistemas que son activos, ¿ok? Normalmente, pues, son los expedientes clínicos electrónicos, ¿ok? Y también la ficha familiar puede ser considerada perfectamente un sistema activo porque está directamente de cara a la persona, ¿verdad? En este caso, pues, no es un... Bueno, como les pongo ahí, no es que sea un expediente clínico electrónico en la ficha familiar, en absoluto, ¿verdad? Pero sí se capturan informaciones de algunos, de algunas enfermedades, sobre todo de enfermedades crónicas no transmisibles. Hay otra clasificación que les pongo ahí y es que podemos tener sistemas que son horizontales. O sea, que intentan abarcar cualquier aspecto de la salud de la persona, en general, ¿verdad? El SIMO obtiene, pues, todo, absolutamente todo lo que le pasa a la persona según llega a la consulta. Igual el SIAP. Entonces, esos son sistemas horizontales. Verticales. Con verticales nos referimos a la captura de algunas especialidades o algunas partes de la atención sanitaria. La vigilancia epidemiológica que se captura en el VIGEPES, pues, se reduce exclusivamente a aquellas enfermedades que son sujetas de la vigilancia epidemiológica en ese momento, en ese contexto, en el VIGEPES. El SUMEB, pues, por supuesto que está dedicado al VIH. El sistema de tuberculosis también, no lo he puesto ahí, pero tuberculosis también tiene otra herramienta para poder captar toda la información, específicamente el TTV. El SEPS, pues, también, aunque es más de producción de servicios y demás, pero en alguna medida, pues, también se captan algunas cosas que tienen que ver con enfermedad. Y el SIF, pues, definitivamente también es vertical, aunque a uno le gustaría, ¿verdad?, que hubiera tenido una herramienta integrada de expediente clínico electrónico para tablet, ¿verdad? Pero en este caso, pues, solo lo que es la fecha familiar como instrumento, lo que capta es información específicamente de minusvalías o de, como le digo, de enfermedades crónicas no transmisibles y demás. Por supuesto, pues, hay algunas herramientas que, si son suficientemente bien orientadas o implementadas, pues, pueden llegar a ser centinelas de algunos tipos de enfermedades si es que se puede lograr la representatividad de la información que se captura, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, ahí pongo un comentario sobre el tema de lo barato, pero hay que considerar, cuando uno hace una implementación de un sistema informático, casi siempre piensa, bueno, ¿cuánto vale el software? ¿Cuánto vale el hardware? Pero también es importante considerar cuánto valen todos los instrumentos que sirven de intermedio. Si estamos hablando, por ejemplo, de las sábanas, de los registros diarios de consulta, bueno, el ministerio, de hecho, tenía una imprenta, una unidad de impresiones que era, que compensaba tenerla porque para imprimir esa cantidad de instrumentos era mucho mejor si se hacían en casa, ¿verdad? A encargárselos a imprentas, digamos, genéricas, ¿verdad? Aunque había veces que uno decía, bueno, ¿por qué no? Porque este formulario lo está imprimiendo la prensa gráfica, ¿verdad? Y en vez de estar en la imprenta de la imprensa gráfica, en lugar de estar siendo impreso en la unidad de impresiones. Ahí había de todos los colores, ¿verdad? De todo tipo de problemáticas. Pero en general, es un montón de papeles que tienen un costo importante, ¿verdad? De hecho, ese costo sirve incluso para poder saber cuánto vale una herramienta informática que reemplaza ese papel, ¿ok? Y obviamente, además del papel, del instrumento, ¿cuánto tiempo le cuesta a una persona rellenar ese papel? ¿Y cuánto tiempo le cuesta a otra persona interpretar lo que está escrito en ese papel y digitarlo en el sistema? Entonces, si uno se pone a contabilizar dividiendo el tiempo de un profesional sanitario y dividiendo el tiempo del administrativo, de su salario dedicado a cada uno de esos instrumentos, híjole, el costo se eleva un montón. Entonces, uno puede pensar, bueno, ¿y qué sale más barato entonces? ¿Implementar una herramienta como el SIMO o implementar un expediente clínico electrónico? A día de hoy, estamos hablando del año 2022, sale infinitísimamente más barato, pero así radicalmente más barato el expediente clínico electrónico. A día de hoy. Ahora, si nos trasladamos 20 años atrás, lo que costaba una computadora en aquel entonces, lo que hubiera costado desarrollar una herramienta informática para el expediente clínico electrónico en aquel entonces, definitivamente lo único disponible era más la papelería y el tiempo del recurso humano que la herramienta informática. Entonces, desde el punto de vista del cronológico, ¿verdad? En este momento probablemente un sistema vertical y un sistema horizontal como el expediente clínico electrónico y activo es mucho más barato porque sale más, es más rentable en tiempo de las personas que trabajan con él y en la obtención de los datos directamente que un sistema de vigilancia que en realidad ahora mismo lo que se hace es captar toda la información que viene de las consultas informatizadas y procesarla para analizarla. Más fácil, ¿verdad? Pero eso es ahora que chiva en este momento que los tiempos nos acompañan en ese momento. Pero como esto normalmente no sucede así directamente, ¿verdad? O sea, no acabamos de aterrizar y ya empezamos a informatizar todo. Lo que normalmente sucede es que se horizontaliza la verticalidad. Es decir, se empieza trabajando en algún aspecto concreto, en algún tipo de enfermedades que tienen especial interés y luego se van intentando ampliar. En ese sentido casi siempre empezamos con la vigilancia epidemiológica de algunas cosas, de algunas enfermedades, como les digo, y se va ampliando hacia lo que es la vigilancia de la salud. Y las herramientas informáticas pues van acompañando, ¿verdad? Casi siempre en la historia de todos los países de la informatización de los países es ah, pues se tiene un problema epidémico de tal cosa y entonces llega la OPS, el CDC o algún cooperante ahí a través de la USAID. Casi siempre fondos externos porque normalmente los fondos propios suelen estar dedicados a lo mínimo imprescindible, ¿verdad? Que es el personal de salud, el medicamento, pruebas de laboratorio y demás y el funcionamiento general de los establecimientos de salud y todos estos features de add-ons, ¿verdad? De funcionalidades extraordinarias, informáticas, pues siempre ha sido como algo extra, ¿verdad? Así que si alguien me apoya para hacerlo pues qué chido lo hago, si no, no. Entonces normalmente pues estas instituciones que pueden tener recursos para apoyar, para financiar, tienen intereses particulares, específicos, ¿verdad? Porque su financiamiento viene dedicado para ese tipo de datos o de sector de la salud pública. Entonces ahí va y se informatiza esa parte y después de que se informatiza esa parte pues uno empieza a verle posibilidades de ampliación y se va horizontalizando, ¿ok? Así es como funciona normalmente o ha funcionado normalmente. Obviamente también desde el punto de vista informático es mucho más fácil desarrollar herramientas así de propósito específico que de herramientas muy generales, ¿ok? Porque tener que abarcar muchas más posibilidades desde el punto de vista solo piensa en el expediente clínico electrónico y todísimas las diferentes versiones que un expediente clínico electrónico puede tener eso fue de hecho de las cosas que más han costado con el SIAPI y el actual SIS. Híjole, no es lo mismo el expediente clínico que necesita un oftalmólogo que el que necesita un psiquiatra. Nada que ver con el nutricionista o el de la consulta externa médico general o el médico interno o el cirujano. Cada quien quiere ver su expediente clínico con sus particularidades. Informatizar toda esa diversidad es impresionantemente complejo porque hay cosas que sí son comunes y otras cosas que son súper particulares de la especialidad médica y entonces estamos hablando de mucho tiempo, muchos recursos dedicados a ese propósito. ¿Verdad? En cambio, informatizar algo bien concretito, ¿verdad? Vamos a hacer un sistema para hacer la vigilancia del COVID-19. Entonces, te enfocas en eso y rapidito lo sacas mientras que en lo general es muy complicado, ¿verdad? Así que es por eso que normalmente históricamente las cosas son así. Ahora, viendo este tipo de herramientas hay que ubicarlas siempre en nuestra pila, ¿verdad? Definitivamente no son operativas. Todas las herramientas de vigilancia sanitaria o de vigilancia epidemiológica que tenemos hoy en día son de nivel táctico. Están en un nivel intermedio y uno puede decir no, pero si sirven para tomar decisiones y si la gente agarra los reportes del CIMO y de una vez ya se pone a trabajar con ello, ¿verdad? O del VGP. Y sí, sí, sí hay cosas que uno puede ver que tienen cierto nivel estratégico, pero si te pones a pensar que muchas de esa información para poder tomar buenas decisiones la vas a tener que combinar con información poblacional, con información del abastecimiento, con sistemas de planificación en general, eso no es parte de los sistemas de vigilancia sanitaria, son otros sistemas. ¿Ok? Entonces, tú tienes que tener algo, alguna herramienta más arriba que te permita combinar todos esos datos o análisis que vienen de los sistemas de vigilancia sanitaria con lo demás para poder tener una visión global. Entonces, la parte estratégica está un poquito más arriba de los sistemas de vigilancia de la salud que generalmente se quedan, como les digo, a nivel táctico. Ahora, por esas cuestiones históricas, la verdad es que siempre hubo mucha colisión, o sea, mucho interés, sobre todo de organismos multilaterales como la OPS por hacer que los sistemas de vigilancia de la salud, por ejemplo, el CIMO, fueran cada vez más y más y más y más y más grandes. Intentando abarcar todas esas necesidades y eso colisionó mucho. De hecho, en la gestión de María Isabel Rodríguez fue un gran problema, muy grave, muy grave, muy grave, donde se metió la OPS y todo porque Vigilancia Sanitaria al cargo de su entonces director consideraba que el hecho de que estuviéramos desarrollando, implementando expediente clínico electrónico era una distracción de recursos y realmente un error, para ellos era erróneo completamente, en lugar de estar intentando mejorar y ampliar las capacidades que podían tener en ese caso el CIMO o el VHEPES. Hubo un pleito, pero así, pleito con P mayúscula en ese sentido, muy grave, y se pudo resolver más o menos en la siguiente gestión, pero difícil, muy difícil, la verdad, costó mucho. Obviamente había recursos a los cuales había que pelear, ¿verdad? Estamos hablando del dinero que venía de los fondos de préstamos, entonces ahí claramente había intereses en juego y bueno, y también poderes históricos, ¿verdad? Que definitivamente tenían algo que decir. Bien, supongamos que ustedes tienen diferentes herramientas a la hora de tomar una decisión, ¿verdad? Para ver qué herramienta van a implementar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden pedirle a un sistema de vigilancia de la salud? Y cómo pueden comparar unos con otros es bien importante, aunque en realidad ya se da por hecho que todas las instituciones públicas de salud deben tener ya alguna herramienta implementada, ¿verdad? Pero supongamos que no, supongamos que ustedes tuvieran que evaluar varias. La primera cosa que tienen que tener en cuenta, si son útiles de verdad, sin pajas, ¿hasta qué punto se cumplen esos objetivos de tomar decisiones con una herramienta informática? Eso es importante verlo con la calma del caso. Y un punto muy importante en ese mismo sentido, esos datos que yo estoy obteniendo con esos sistemas son de calidad, ¿puedo demostrar que realmente representan la realidad de la salud a nivel general de un país? Siempre se han tenido muchas dudas, de hecho, en ese sentido. Si el nivel de error o de corrección que podía haber en todos los datos que se ingresan, por ejemplo, en el CIMO o en el BGP, en realidad son suficientemente buenos como para que yo pueda tomar una decisión basada en ellos. ¿Sí? Que se toman, se toman las decisiones y se confía en que efectivamente sean buenos y hay todo procesos de revisión de la calidad y detección de errores y de corrección. Pero a veces no es tan fácil. si fuéramos muy estrictos, muy puristas con la calidad de los datos y su representatividad, ahí por ahí podríamos tener observaciones importantes, ¿verdad? Pero, claro, ahí uno acaba diciendo bueno, pero menos es nada, ¿no? O sea, por lo menos tengamos unas herramientas que nos den los mejores datos posibles. Otro punto importante con este tipo de sistemas es si los datos son oportunos. En este caso, cuando estamos hablando de sistemas pasivos, definitivamente la oportunidad se pierde mucho, ¿ok? O requieren un gran esfuerzo para ser oportunos porque trasbasar todos esos datos recogidos en papel a una herramienta informática es muy costoso en recursos humanos y en el tiempo de esos recursos humanos para cumplir con entregas antes de los cierres programados, ¿verdad? Entonces, eventualmente no son sistemas que nos permitan tomar decisiones a corto plazo, sino que en general nos dan un panorama para decisiones a medio o largo plazo más que el corto, ¿ok? Otro punto muy importante de este tipo de herramientas que sirven para valorar si son buenas o malas es si se pueden cambiar, así literalmente. ¿Qué tanto cuesta adaptar una herramienta de este tipo a una realidad que todos los días cambien? No me van a dejar mentir, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar hace tres años que íbamos a tener una pandemia como la del COVID y cómo eventualmente los sistemas informáticos que el Ministerio de Salud ha tenido se han podido adaptar a la atención de esa pandemia totalmente emergente? Afortunadamente no ha habido ningún problema porque la capacidad desde el punto de vista de desarrollo tecnológico estaba creada, entonces solamente había que dar un pequeño espacio de tiempo a las personas que estaban dedicadas a ese fin para que los sistemas se adecuaran pero hay herramientas en este caso son herramientas de software libre desarrolladas en casa y qué chivo porque así sí se pudo pero hubo otros países que definitivamente se quedaron así como de ¿y ahora qué hago? porque yo no tengo dinero para cambiar una caja negra que compré y cuando uno compra una herramienta privativa que no se puede cambiar salvo que le pagues al fabricante el recurso económico que en ese momento que generalmente es gravísimo ¿verdad? necesitas dedicar cada centavo que tienes en las manos a atender ese problema emergente de repente te dicen no, pero es que la herramienta informática no está adaptada para recoger esos nuevos datos te quedaste ahí ¿sí? clavado es muy importante que valoren esa capacidad de cambiar ágilmente otro punto también muy importante es que este tipo de herramientas además normalmente crecen mucho en cantidad de datos y pueden presentar letargos importantes a la hora de generar un informe un reporte pues hasta qué punto pueden escalar a la demanda ¿sí? ese es otro de los aspectos bien importantes el diseño informático de esos sistemas es muy muy relevante para poder lograr que efectivamente puedan ir escalando y ahí cabe decir que muchas de estas herramientas que hemos estado comentando pues tienen un diseño relativamente rudimentario ¿sí? las que tenemos hoy en día en El Salvador y escalan mal ¿de acuerdo? ahí tenemos habría que hacer una reingeniería enorme enorme para que verdaderamente se pudieran adaptar a la generación de reportes muchísimo más ágiles que lo que se puede conseguir ahorita otro punto importante también es si se registra todo o no ¿verdad? si hay suficiente sensibilidad en general desde el punto de vista del alcance de esa horizontalidad que les he contado y por último y no menos importante es que muchas de estas herramientas son demasiado difíciles de usar no tanto en el ingreso de datos o sea para el que mete los datos es un formulario y da igual que es como si fuera una herramienta de encuestas simplemente ahí está el formulario yo meto lo que veo en el registro diario o en el VGPS01 y lo va y lo meto ya está pero cuando se trata de extraer la información de analizarla híjole son monstruos son bien difíciles tienes que tener un entrenamiento de mucho tiempo para saber dónde están todas las funcionalidades ¿verdad? a la hora de de poder explotar de verdad la capacidad bueno no la capacidad de explotar los datos que uno tiene ahí dentro ¿ok? entonces que eso sea sencillo o sea ustedes vieron ¿verdad? con el DEGIS2 juela súper fácil de montar toda una visualización preciosa de datos intenten hacer eso con el SIMON ¿vale? son capaces no se puede es que no está ni hecho para eso ¿ok? entonces ese es un punto bien relevante a la hora de valorar lo bueno o malo capaz que puede ser un sistema de vigilancia para mis necesidades ok cuando normalmente se implementa un sistema de vigilancia se pasa por algunas fases que son importantes verlas ¿verdad? primero normalmente se captan los datos eso no hay ninguna novedad lo ideal es que esa captación de datos hoy en día ya no se haga de manera indirecta como les estaba contando ¿verdad? con estos sistemas que tienen formularios en papel que luego se transcriben sino que normalmente esa captación se haga obteniendo extrayendo la información los datos del expediente clínico electrónico ¿ok? pero siempre va a haber un punto en el que el sistema de vigilancia va a tomar la información de alguna manera después de que captamos los datos como les contaba anteriormente también vamos a tener análisis entonces el sistema siempre va a proponer algún tipo de mecanismo de reportería o de gráficas y demás para poder hacer análisis de datos ¿ok? esas son las dos primeras etapas casi siempre llegamos hasta aquí ¿ok? pero ahora hay otras etapas que son también importantes aunque cueste un poquito más llegar a hacerlas las interpretaciones de quienes utilizan las vistas o los reportes de la herramienta de vigilancia deberían ser también posibles de guardar en el DEGIS II de hecho ustedes vieron que tenían la capacidad de que en una gráfica uno pudiera poner la interpretación que se le daba y que hubiera toda una discusión hasta una red social prácticamente para que todo el mundo pudiera poner su opinión sobre un determinado dato que se estaba viendo en las herramientas que hay hoy en día tipo BGP SISIMO y demás eso no se puede no vas a tener una interpretación textual del responsable de un determinado reporte eso es un déficit que se tiene de hecho y luego obviamente pues la publicación después de que uno tiene ya todo bonito interpretado pues lo que necesitaría es ponerlo a disposición del público adecuado para obtener esa información público meta que puede ser la ciudadanía en general o periodismo especializado o los profesionales de la salud en general entonces tiene que idealmente debería haber un mecanismo para que de una vez ya todos esos reportes con sus respectivos interpretaciones y análisis estuvieran ya disponibles para el público que corresponda pero eso también es otro déficit en general en los sistemas de vigilancia que tenemos hoy en día y la última parte pues es que bueno una vez que ya los tomadores de decisión del tipo que sean obtienen la información y toman decisiones al respecto pues se registren esas acciones ok esas cinco etapas son las deseables como les digo generalmente los sistemas de vigilancia que conocemos hasta la fecha pues se quedan casi siempre en las primeras dos o lo sumo a la tercera parte ok pero son las fases ideales que deberíamos tener en sistemas de vigilancia bien software libre para hacer vigilancia de la salud bueno pues está el canónico vea epi info a mí no me gusta particularmente epi info sobre todo porque tiene carencias desde el punto de vista de la plataforma si si hay una aplicación para captar datos en móviles verdad para android pero la herramienta epi info solamente funciona sobre windows es una herramienta que se tiene que instalar así ya está obsoleta en ese sentido entonces ahí les este esta camarita es un video muy bonito de cómo se usa epi info versión 7 pero en realidad para mi gusto ya es una herramienta que quedó un poco desfasada desde el punto de vista tecnológico ojalá que el cdc es el que la hace lo tome en cuenta aunque yo creo que ya otras herramientas como de gis2 definitivamente pasaron por encima totalmente de este tipo de herramienta y yo si la verdad es que les destaco mucho de gis2 aunque hemos visto solo una pequeña parte verdad pero sobre todo que tenemos otras opciones como por ejemplo el tracker este video que está aquí yo se lo recomiendo que lo vean si tienen un chancecito para que vean cómo se puede captar información de manera individual registro individual que luego puede ser agregada nosotros vimos cómo podíamos generar una serie de instrumentos para captar datos agregados tantos casos de no sé qué pero en realidad lo ideal es que tú puedas tener un mapeo individual de las personas y que esa información individual pudiera pueda ser agregada para luego visualizar los mapas eso se hace con tracker y también bueno la OMS de hecho viendo el potencial que gis2 tiene en ese sentido pues ha preparado algunos paquetes específicos para algunas enfermedades hay un paquete por ejemplo para COVID en particular vale la pena echarle un vistazo a ese video y bueno desde el punto de vista de la exposición en general yo no quiero extenderme mucho más porque porque aunque me gustaría tenerla aquí presente lamentablemente las circunstancias no nos lo permiten bueno sería ponerla un poco en problemas pero sí hace un par de de ciclos sí tuve la oportunidad de contar con el apoyo de la que verdaderamente es la mejor persona para exponer sistemas de vigilancia de la salud y de vigilancia epidemiológica que es Natalia Carpio ok no sé si ustedes la conocen la responsable o la que era responsable de la unidad de estadística de la dirección de vigilancia sanitaria luego ahora no sé en qué en qué lugar la han puesto pero porque es una unidad que siempre ha sido movida de aquí para allá verdad muy importante pero lamentablemente pues con mucha volatilidad desde el punto de vista jerárquico y bueno pues como les digo hace un par de de ciclos pues tuvimos la oportunidad de contar con ella y ella pues nos expuso pues un poco la visión propiamente de lo que es la vigilancia sanitaria y las herramientas informáticas con las que cuenta el ministerio para desempeñar esa función así que les voy a poner ese videito voy a poner a ver si se escucha bien me avisan si no si no escuchan me avisan por favor ¿de qué nos enfermamos los salvadoreños? ¿de qué nos morimos los salvadoreños? son preguntas claves que permiten la organización de los sistemas de salud no de los sistemas de información sino el sistema de salud en general a establecer políticas y desde luego desde el punto de vista epidemiológico tomar acciones concretas que pueden controlar y evitar la propagación de ciertas enfermedades por lo tanto además de establecer ese perfil nos permite eso tomar acciones ver cambios en el patrón y como siempre se maneja el tema de vigilancia para la acción yo en el resto de información que nosotros podemos tener en el ministerio de salud puede ser como bien mencionaba desde el punto de vista estratégico hay información que yo la manejo desde el punto de vista estadístico hay información para decisiones clínicas pero la información desde el punto de vista epidemiológico tiene la par acción si no se acompaña de acción no sirve entonces ese es el propósito vigilancia para la acción porque tiene que desencadenar como le digo acciones inmediatas o incluso la reestructuración misma de los sistemas para lograr prevención control y en algunos casos eliminación o erradicación de enfermedades entonces contar con un buen sistema es clave obviamente los sistemas de vigilancia tienen diferentes subcomponentes el subsistema de laboratorio el subsistema de comunicación y el subsistema de información es uno de los componentes les voy a mencionar les voy a compartir en el caso del ministerio ya Carlos mencionaba nosotros tenemos una cantidad de aplicaciones de donde se registra la información obviamente la expectativa es poder llegar en algún momento a que estos sistemas se hablen entre ellos y compartan información nos reduzcan esfuerzos quien trabaja en el ministerio sabe que hoy por hoy se llenan muchísimos tabuladores muchos registros que son las fuentes que llevan esta información a veces la gente se pasa llenando papeles todos nuestros formularios tienen apodo el registro diario de consulta se conoce como la sábana se le dice la sábana porque tiene 47 variables 47 variables se pueden imaginar la gente se pasa llenando esos registros tabuladores tenemos 42 tabuladores el certificado de función conocida como la chapuda la ficha médica de nacimiento conocida como los plantares en fin todos los registros todos los formularios parece que tienen un apodo todos los formularios de VGP que son el VGP 01, 02, 03, 04, 05, 06 los DBIH FBI1 FBH 01, 02, 02, 03, 04 es increíble la cantidad de formularios con los que trabajamos la intención es en algún momento nuestro sueño es lograr quitar todo ese papel para que la gente se centre en la calidad de la atención en la calidad del registro y en la calidad de información que como bien mencionaba es clave por ejemplo hoy por hoy quien conoce ese registro diario de consulta esa sábana se la puede compartir así para que la vean rapidito por acá la tengo en presentación miren esto esta es una aquí está en miniatura se podrán imaginar cómo se ve en físico si es una es una sábana es enorme de verdad tiene bien puesto su nombre de la sábana saben por ejemplo que hace poco el país está en la en la lucha por quitar de hecho ya no hay casos autóctonos de paludismo en el país y de momento nos dijeron que tenemos como 300 casos de paludismo todo el mundo brincó se podrán imaginar el alboroto que se dio producto de eso porque empezamos a hacer monitoreo precisamente de la calidad del dato y 300 casos de paludismo en el país de donde si ya estamos nosotros casi por o sea de hecho ya estamos certificados producto del esfuerzo de todo el equipo de salud empezamos nosotros a ver a hacer la investigación vamos a los expedientes clínicos y resulta que se trataba de casos de parasitismo como resulta que el médico se podrán imaginar con la bonita letra que nosotros tenemos pusieron como pudieron ese parasitismo hay un codificador que interpreta el diagnóstico del médico el pobre como pudo vio parasitismo y lo que entendió fue paludismo y codificó como tal se digitó eso llegó a los sistemas y se podrán imaginar el escándalo que hubo cuando nosotros tenemos registros manuales de este tipo tenemos este tipo de errores porque hay una, dos, tres manos peludas involucradas la mano del médico la mano del digitador pero no la mano del codificador la mano del digitador y cualquier error que pueda haber cuando cuando tenemos este tipo de registros manuales entonces suceden estas cosas nuestra expectativa como bien menciona es tener registros electrónicos generalmente y le voy a compartir otra pantalla otra presentación no vamos a entrar mucho en teorías pero para que ustedes vean en el en el salvador eso es un poco la evolución histórica de los eventos de notificación porque si bien es clave tener sistemas también es clave tener estos eventos de notificación bien definidos que es la famosa definición de caso que es un dengue cuando se considera dengue cuando es sospechoso cuando es confirmado cuando se debe hacer la notificación todo ese algoritmo tiene que estar bien establecido en el país y a manera de resumen en el año 1963 se vigilaban 64 eventos infecciosos solo infecciosos en algún momento se incorporaron los en algunas enfermedades crónicas incluso algunos algunos alguna información de la mortalidad quizás en quiero ver en el año 2000 2004 es cuando más casos se llegaron a vigilar 109 eventos hasta en estos momentos desde el 2010 hasta el 2021 son 94 eventos que se encuentran bajo violencia que significa que cuando nosotros identificamos alguna de estas enfermedades se tiene que hacer la notificación de ella alguna se hace inmediata alguna se demora un poco más alguna se hace de forma individual alguna de forma agrupada yo les voy a dejar a ustedes esta presentación porque aquí resume dónde y cómo y cuándo hacer estas notificaciones la intención es que podamos nosotros ubicar en tiempo en lugar y en espacio donde ocurren estos eventos porque como lo digo tiene que desencadenar una serie de eventos tenemos 1234 unidades notificadoras estas unidades notificadoras son de diferentes sectores del sistema nacional integrado de salud que incluye pues a los diferentes miembros como el ministerio de salud del seguro social bienestar magisterial for salud incluye además las alcaldías pnc fuerza armada incluye el sector privado porque es importante mencionar que incluso el sector privado como parte de la obligatoriedad del país notifican el sistema de vigilancia y pues también va más allá de nuestro concepto de vigilancia porque no todo caso surge de una consulta de la identificación de un caso a veces incluso de un rumor a nivel comunitario se puede llegar a identificar un caso y pues ese es el punto de partida este es más o menos el flujo de tenemos esa notificación de un caso que viene de diferentes fuentes este caso que puede ser agudo o crónico y que cumple la definición de caso llega a un establecimiento de salud lo identificamos lo clasificamos como tal se hace una vez se confirma o incluso hay ciertos eventos que aún bajo el criterio sospechoso se hace la notificación que llega al CIVAS y a las regiones y al nivel central a través del registro en los sistemas de información pues inicia desencadena toda la como les mencionaba la cadena de investigación se hace una alerta epidemiológica se hace la investigación del brote en el caso cuando es un brote que es una enfermedad que afecta más de una persona se toman las medidas de control coordinaciones intrasectoriales hasta llegar a tener el control del brote y hacer una evaluación del manejo del brote hay ciertas enfermedades que como les mencionaba se vigilan a nivel individual otras de forma agrupada existe la categoría de sospechoso confirmado y pues a través de todos los formularios que yo les mencionaba los famosos VIGEPES que es la vigilancia epidemiológica en El Salvador y con los diferentes formularios hay formularios para la notificación individual formularios para la notificación agrupada formularios para los brotes se digita en el sistema de vigilancia epidemiológico y activa toda la a la gente que está en constante revisión de estos sistemas para iniciar los procesos de investigación vamos a ir ya a los sistemas para que ustedes los vayan conociendo que feo ese error del VIGEPES sí ya vamos a entrar de nuevo voy a salir lo voy a cerrar y vuelvo a entrar vamos a empezar con el sistema el CIMO el sistema como les mencionaba en esta plataforma se presentan los sistemas de información en salud tenemos el CIMO que es el sistema de morbi mortalidad en línea acá se lleva toda la información administrativa de las consultas ambulatorias de los de la atención que se brinda a nivel de hospitalización del hospital de día que es la figura bajo la cual las personas se atienden en un hospital con un procedimiento que no requiere una hospitalización y las lecciones de causa externa se llevan además los hechos vitales si vigilar enfermedades es necesario vigilar la mortalidad también lo es porque también nos permite definir el patrón epidemiológico como les mencionaba de qué mueren los salvadoreños y hacia eso pues orientar las acciones de salud anteriormente ustedes saben teníamos un patrón donde las enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte eso nos ha llevado a la transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles son las que han pasado a desplazar este perfil epidemiológico como lo sabemos pues a través del registro que hacemos acá de las consultas de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad tenemos diferentes sistemas en esto quizás vamos a centrarnos en el CIMOV y el DGP en el CIMOV como les mencionaba tenemos esta voy a aumentarle un poquito tenemos esta primera pestaña donde tenemos toda la atención ambulatoria tenemos las atenciones ambulatorias las hospitalizaciones hechos vitales y lesiones de causa externa en las atenciones ambulatorias tenemos todas las consultas que nosotros damos tenemos aproximadamente 12 millones entre 11 y 13 millones de consultas en el año en el país más las consultas que da odontología que es lo que conocemos como atenciones curativas tenemos también las atenciones preventivas que se desagregan en los diferentes componentes de los programas preventivos el programa materno infantil los programas más bien orientados por ciclo de vida adolescentes adulto mayor programas de salud sexualidad reproductiva la atención por violencia o la atención por salud mental es decir todos los componentes preventivos por acá podemos sacar una cantidad de indicadores y acá posiblemente es el punto de partida porque si como si dentro de la consulta identificamos como causa de consulta una diarrea una infección respiratoria una fibrilipoidea un dengue acá identificamos el caso acá sospechamos en el caso o identificamos ya porque hay ciertos ciertas enfermedades que requieren de una confirmación de laboratorio otras que bajo el diagnóstico clínico pues podemos llegar a su conclusión entonces sacamos diferentes indicadores de cobertura indicadores de proceso indicadores de sobre todo de ese tipo indicadores de 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 proceso y podemos sacar en este caso pues las primeras causas de consulta tenemos las hospitalizaciones también sacamos las primeras causas de 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 hospitalario también vemos toda la parte quirúrgica pero si se dan cuenta esto más orientado a la atención ahora en los hechos vitales si tenemos información que pueda servir para la notificación por ejemplo dentro de los errores que hemos identificado una vez tuvimos una muerte por ébola como sabrán no hay ébola en el país y entonces cómo vamos a tener una muerte por ébola si no tenemos ébola en el país esto pues inmediatamente activa nuestras alarmas y vamos a revisar y obviamente es un error de digitación pero también imagínense si si a través de los diferentes puntos de entrada de los casos nosotros no los hubiéramos identificado en por ejemplo ante la sospecha en una consulta en un punto de entrada porque en el país hay diferentes saben que tenemos la vigilancia de los puntos de entradas marítimos portuarios aéreos y que son las conocidas oficinas sanitarias internacionales que también tienen un papel en la vigilancia si a través de esos diferentes puntos se nos va un caso y lo identificamos pues ya cuando las asistmosamente ocurre el deceso es a través de este sistema que nosotros lo identificamos entonces tenemos los nacidos vivos los nacidos muertos y la muerte en general que todo el sistema nacional integrado de salud tributa su información acá vemos indicadores como la tasa de natalidad prematurez bajo peso malformaciones congénitas tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad desde la mortalidad general las mortalidades específicas por grupo de edad como la como la tasa de mortalidad neonatal infantil de la niñez o los diferentes grupos de edad o la razón de mortalidad materna que saben que es un indicador trazador de cualquier sistema de información tenemos las principales causas de muerte que nos dan patrón epidemiológico y lo vamos a ver ya acá en acción al simón por ejemplo acá en hechos vitales me voy a defunciones reportes causas de muerte por sexo voy a sacar un mes para que no me cargue mucho el sistema aquí entra lo que yo les contaba del rendimiento si te pones a barrer todo el año pobrecito hecha humo si porque como hay tantísima información que de verdad que que carga mucho los sistemas si en cuanto a la oportunidad como bien mencionaba Carlos esta sábana si hay establecimientos que tienen capacidad instalada la digitan en una semana pero como hay establecimientos que no tienen capacidad instalada y lo tienen que llevar a otros lugares se puede demorar hasta 21 días la información bueno para fines estadísticos no me afecta tanto tengo retraso pero no es tan grave pero para fines epidemiológicos se imaginan ustedes 21 días que yo me enteré 21 días después de una enfermedad ya se incendió el país verdad con una enfermedad de alta transmisibilidad por ejemplo cólera imagínense si fuera estuviéramos hablando de un caso de cólera y yo me enteré 21 días después que tuve un caso de cólera cuando yo me vengo a enterar nos llenamos de cólera en el país por eso es que tenemos que llenar otro formulario como el VGP que ese sí se introduce en las primeras 24 horas de identificado un caso con la muerte procuramos que sea igual que en las primeras 24 48 horas la tengamos en sistema porque si no sucede lo que les digo no actuamos oportunamente se dan cuenta acá estamos viendo las primeras causas de muerte en el país paro cardíaco ¿saben por qué el paro cardíaco está como dentro de las principales causas de muerte? ¿piensan que es una causa de muerte el paro cardíaco? ¿tiene una consecuencia de alguna otra enfermedad? ¿no causa directa? exacto totalmente normalmente la causa básica es la que define la causa de muerte y cuando nos morimos a todos se nos para el corazón entonces por lo tanto paro cardíaco no es una causa básica pero como el 40% de las muertes de nuestro país ocurren en la comunidad sucede que cuando van a las alcaldías en las alcaldías esa es la causa que generalmente le ponen y eso es lo que nos ensucia nuestro perfil epidemiológico entonces para esto no sirve si se dan cuenta la segunda es infarto agudo del miocardio el tercero es insuficiencia renal crónica aquí sí ya nos va dando un poco de perfil y nos va dando alertas incluso cuando yo entro a esta enfermedad por ejemplo después está otras causas mal definidas también por este fenómeno que les menciono hipertensión esencial imagínense la diabetes mellitus casi todas enfermedades crónicas solo por acá las neumonías como enfermedad infecciosa veamos enfermedad renal crónica cuando yo entro a enfermedad renal crónica ya me dicen en qué lugar ocurrió la muerte y yo acá puedo tener diferentes formas de organizar la información por sexo por edad por departamento por municipio por nivel de atención primer nivel segundo nivel de atención cualquier nivel de organización que el sistema me lo permita como epidemiológicamente me interesa ubicarlos en lugar yo puedo también ir por departamento de municipio para ver cuáles son los departamentos que están reportando mayor cantidad de enfermedad renal crónica y por lo tanto voy a orientar mis acciones de control de la enfermedad renal crónica en estos lugares entonces si se dan cuenta me permite orientar no solo las acciones de control sino las acciones de salud pública orientadas a la enfermedad y en este caso a la muerte vamos a ver si Vigepes no nos hace berrinche si no hace culpa nuestra no tuya nos estaba fallando hace poco pero bueno si se dan cuenta esto es así de manera resumida de manera resumida el CIMO que nos permite que nos da esa bondad también por ejemplo tengo la oportunidad de exportarlo a Excel vamos a ver una tabla dinámica para que ustedes la vean en el caso del exportar Excel tengo todas las variables y ahí puedo filtrar y hacer las tablas dinámicas que yo quiera pero como les mencionaba me interesa ver por departamento el número de muertes aquí estoy en vivo y en directo 2021 que eso es algo ventajoso OPS nos hizo una evaluación en cuanto a cobertura de hechos vitales y como país ellos esperaban que con un 80% de cobertura estuviéramos bien nosotros tenemos un 98% de cobertura y lo que se nos pierde son esas muertes o nacimientos comunitarios que van al privado pero la mayoría la tenemos acá entonces como les mencionaba entre 24 y 48 horas de la digitación de la muerte también lo tenemos bastante bastante oportuno que hay fallas hay fallas pero sí en estos temas son quizás de los que mejor llevamos en cuanto a oportunidades si se dan cuenta en muertes acá vemos en números absolutos obviamente San Salvador el que más muertes tiene con 4.936 muertes en lo que llevamos del 2021 luego la libertad pero como son datos absolutos y obviamente son los departamentos más poblados tenemos que construir indicadores contra población para ver de verdad el factor de riesgo más bien el riesgo de morir bajo determinadas causas en estos lugares si en números absolutos lógicamente siempre los departamentos más poblados van a ser los que más números tienen bueno veamos por sexo me imagino que eso además también en este momento con el COVID una parte importante de la mortalidad estará también asociada quizá al hospital de Salvador ¿no? eso está resumando exageradamente también San Salvador sí definitivamente el COVID imagínense a nivel mundial hablamos de millones de muertes ya entonces eso no acarga a cualquier país aparte de otras muertes indirectas asociadas a COVID ¿a qué me refiero? están las muertes por COVID y las muertes asociadas a COVID que son por otras enfermedades pero que producto de la pandemia por falta de atención o de otras situaciones la prestación exacto la sobrecarga ha llevado a una muerte ¿verdad? entonces definitivamente el 2020 nos va a dejar un exceso de muerte y el 2021 también en cuanto a sexo ¿quiénes demoran más? los hombres entonces ¿cuál es el sexo débil? no vamos a entrar en esa discusión este igual hay que hacer ajustes de acuerdo a población ¿verdad? aquí tenemos que hacer ajustes de al hacerlo contra población y así vemos los riesgos pero acá nosotros vamos jugando con toda esta información como les digo lo puedo exportar a un Excel y con un Excel puedo tener todas las variables incluyendo las causas y organizar para hacer los análisis epigenológicos que para mí sean pertinentes ahora esa funcionalidad de la tabla dinámica es relativamente nueva la puso neto sí exacto antes sabía que exportar a Excel y hacer todo lo que fuera en Excel ¿verdad? exacto aquí ¿cuál es la limitante? que no tengo la causa ¿verdad? pero ya de manera general incluso nacidos muertos que es un dato importantísimo que me tiene que llevar a orientar la orientación o ajustes en los prenatales por acá también los puedo identificar y aquí voy viendo todas las voy jugando por edad simple aquí están todos los niños menores de un año que han fallecido en lo que va del año 32 menores de un año y así pero hay que comentarle a los compañeros que como pueden ver esta funcionalidad que en este momento ya tiene el CMO está muy bien le aporta esa calidad estratégica al CMO no se le puede pedir mucho más que esto de hecho esto es casi hasta que chiva que se le pudo agregar luego si quieres ver ya desde un punto de vista más estratégico todavía las cosas tienes que mezclar esto con más información en paralelo por eso se tiene por ejemplo el ETAB que es realmente un sistema de visión estratégica que combina toda la información que puede venir del CMO y de otros lados ¿verdad? Exacto por ejemplo eso que les mencionaba aquí tengo el dato de muerte para hacer el análisis de una tasa lo tengo que combinar con población o con nacidos vivos como en el caso de la muerte materna que en su denominador condena a los nacidos vivos entonces ese tipo de análisis se hacen en el ETAB que es precisamente el sistema de estratégico o gerencial donde hace esa construcción de los indicadores a la del CMO los nacidos vivos o las muertes tiene los datos de población construye el indicador y ya me da el indicador o sea es una maravilla poder hacer análisis desde esos sistemas que se alimentan de estos que son los primarios Correcto Correcto Tenemos el VIGEP que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se llena de estos formularios el VIGEP 01 020304 toda la lista de VIGEP cuando tenemos un caso sospechoso de enfermedad de obligatoriedad de notificación se llena este formulario y se se llena ese formulario y se digita en este sistema y acá yo puedo ver seguimiento de mis reportes semanales saben que la vigilancia epidemiológica se hace en boletines epidemiológicos semanales pero acá yo puedo sacar la información incluso por día porque esta es la información que les digo tiene que estar por día por ejemplo vamos a ver ahorita le voy a poner semana 52 para que me lo dé todo pero ahorita estamos acá puedo poner la semana epidemiológica 1, 2, 3 la que me interesa o ponerlas todos y quiero ver un evento de notificación por grupos acá están ya de forma agrupada todas las enfermedades que yo vigilo voy a ver por ejemplo las agresiones por animales enfermedades crónicas enfermedades metabólicas estadísticas vitales infecciones de transmisión sexual meningias las inmunoprevenibles intestinales o parasitarias intoxicaciones otras de interés epidemiológico trastornos mentales vectorizadas violencia accidentes en fin como uno quiera yo voy a ver en el caso de las vectorizadas y dentro de las vectorizadas dengue acá está todas las enfermedades vectorizadas que se notifican voy de o dengue eh lo voy a mostrar y ya acá tengo que hasta eh la semana pasada eh sí hasta el martes de esa semana nosotros habíamos identificado mil setecientos cuarenta y dos casos sospechosos de dengue entonces hay obviamente todos estamos enfocados ahorita en preocupación por COVID pero todo el resto de enfermedades se siguen vigilando porque obviamente si nos descuidamos de momento nos da una sorpresa este estas otras enfermedades que bajo las cuales producto de todas las acciones que los equipos de salud realizan se tienen con bastante control los equipos de salud en coordinación eh con el nivel con la comunidad con la organización con la comunidad organizada o con la intersectorialidad obviamente entonces de esto puedo entrar acá eh y veo no solo los casos sospechosos sino agrupados por edad y por sexo cuántos casos sospechosos menores de un año de uno a cuatro años eh de cinco a nueve años y así las diferentes agrupaciones cuántos hombres cuántas mujeres siempre novecientos cincuenta y cinco hombres ochocientos veintitrés mujeres y ya veo algunos reportes gráficos por grupo de edad y por sexo ya eh acá con gráficos preestablecidos no son un gráfico más bonito tal vez pero ya tenemos esta funcionalidad a lo mejor no son la gran maravilla pero vamos si permiten tenemos también aquí ya los datos por semana epidemiológica toda esa información están los equipos de epidemiólogos y todo el personal de salud recibiendo esta información y semanalmente esto se traduce eh acá esto es el boletín epidemiológico ya aquí yo tengo todos los días martes religiosamente cuántos casos sospechosos de dengue de chikungunya de zika infecciones respiratorias agudas neumonía diarreas diábre tifoidea hepatitis parotiditis enfermedad perveril eruptiva y paludismo confirmado que como les digo están siendo sujetos de vigilancia aparte de todos los noventa y pico eventos que se que se vigilan pero estos quizás son los los quizás los que más afectan al país y por lo tanto los priorizados obviamente hay enfermedades como les digo en casos como como ébola cólera que ante un caso de esos se tiene que llamar bajo cumplimiento de reglamento sanitario internacional notificar no sólo en el país sino a nivel internacional porque nos debe de alertar no sólo a nosotros sino a todos los países cercanos y a toda la región entonces esa es otra otra por ejemplo otra otro de los flujos de la notificación aquí se aquí se tienen los corredores epidemiológicos eso está disponible para todo para todo el público para que puedan hacer revisión todos los análisis por ejemplo el dengue en sus diferentes categorías por grupo de edad por departamento por municipio como nos encontramos en dengue en estos momentos estamos en zona de éxito porque está bastante controlado como les decía producto de todas las acciones que se realizan que bueno sí excelente eso pues de manera de resumen lastimosamente el tema no se escucha lo que sea Si gusta desactiver los auriculares también. Hola, hola, 1, 2, ahora sí, ¿verdad? Sí, no sé por qué, pero se volvió un poco loco el sistema de audio. Bueno, les decía que la presentación era mucho más larga porque tuvimos una discusión bien interesante con Natalia, que obviamente tenía sentido en aquel momento. Lo más interesante, bueno, pues de alguna manera ver cómo se siguen utilizando esas herramientas informáticas, ¿verdad? Con algunas cuestiones ya de usabilidad bastante más interesantes, sobre todo el tema gráfico, obviamente, con muchas posibilidades de mejora, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que el ministerio ha contado con ese tipo de capacidades muy importantes desde hace ya bastante tiempo. En este momento, pues quizá lo más, lo que se puede echar más en falta es la disponibilidad de los datos. Por suerte se sigue publicando el boletín epidemiológico semanalmente, ahí están disponibles, ¿verdad? Para cualquiera. Pero sí, no sé, no hay nada más allá. De hecho, yo, por ejemplo, sigo pensando que las últimas memorias de labores que se ha publicado, que ha publicado el ministerio, ya no tienen absolutamente ninguna información desde el punto de vista estadístico epidemiológico, que resuma la situación en el año, ¿verdad? Hay muchas cosas desde el punto de vista presupuestario y demás, pero poco más, ¿no? Por ejemplo, siempre se publicaba lo que vimos, ¿verdad? Las 10 causas de muerte más frecuentes en el país y que son un poco sonrojantes para que no nos vamos a engañar, ¿verdad? Porque no señalan la causa básica de la muerte, sino que en realidad hay un infarto de miocardio, bueno, ha habido de todo en ese sentido. Pero bueno, independientemente de que esas sean las circunstancias, ¿verdad? Desde el punto de vista de la publicación, en cuanto a las herramientas de captura de la información y de procesamiento, de análisis, pues por suerte El Salvador está muy bien en ese sentido, aunque hay una capacidad de mejora todavía importante, sobre todo en la integración de las herramientas, ¿verdad? Eso en el video más adelante, pues con Natalia hablábamos mucho de eso. Porque fue siempre la pretensión, ¿verdad? Que el Simo y el Vigepes dejaran de alimentarse de todos esos papeles horrorosos que, bueno, me imagino que ustedes sufren todavía. No encuentro otra palabra para describirlo, ¿verdad? Que tengan que trabajar con semejantes cosas en lugar de que utilicen una herramienta informática que es mucho más eficiente para introducir la información y que esos sistemas de vigilancia, pues obtengan información directamente del expediente clínico electrónico ya. No tengan que andar alguien digitando, interpretando y digitando. Imagínense, ella mencionaba que el proceso para alimentar el Simo implica tres personas. Quien da la consulta que escribe en el documento, la persona que recibe el documento, la sábana, llamada sábana registraria de consulta, y la codifica, y luego la persona que trasvasa, una vez codificada cada renglón, la información al Simo. No, ¿cuánto cuesta eso? Es impresionante. Desde el punto de vista del esfuerzo que implica tener esa información, por suerte es útil, ¿verdad? Porque eso definitivamente sirve para tomar acciones, pero tiene un esfuerzo importantísimo. Así que lo único que cabe desear es que finalmente, antes de que acabe la gestión actual, pues verdaderamente todos los establecimientos que ya tienen el expediente clínico electrónico, la integración se produzca de manera efectiva. Adelante, Pedro. Sí, estaba anotando ahorita una debilidad para aquellas unidades de salud que tienen implementado el sistema SIS, porque en el apartado de diagnósticos sí o sí obliga al personal de salud, sobre todo médico, de que todos sus diagnósticos que en la lista, mejor dicho, el apartado de consigna del diagnóstico, no es el diagnóstico clínico, sino que es el diagnóstico seguirías. Y pues eso implica, híjole, una situación técnica que yo considero que es una debilidad importante, porque van a haber una serie de situaciones, porque no sé estos diagnósticos a qué sistema van a estar retroalimentando, porque están los del registro diario de consulta, que lo publica el estadístico, los remite al digitador, que en este caso sí va así, y alimenta el CIMO. En el caso del SIS, desconozco totalmente por qué lo han dejado así o lo han implementado así, y qué va a estar retroalimentando también. Porque, ¿qué tal si a la hora de la hora, el recurso dice, ah, me parece a mí más este diagnóstico de CIE10, pero resulta que a la hora de la hora en el registro se va a meter, qué sé yo, J00, pero este decidió meterlo en J01.2 a manera de ejemplo. Entonces, ¿con qué quiero finalizar? De que en ese sentido, otra debilidad en los niveles locales es que no tenemos estadísticos meramente contratados, sino que estadísticos que de alguna manera se han formado o están en cargos, en funciones. Y muchas veces, esto de alguna manera, me gustó una frase que está en el video de la exponente que dice, esto viene a ensuciar nuestro sistema de vigilancia. Y que realmente, de alguna manera, eso pasa realmente en nuestra realidad. Porque hace poco yo le di seguimiento a una consulta que hizo un recurso. Dijo, estadístico tal, ¿cuál es la codificación que puedo utilizar yo para clasificarlo en el SIS? Y era el ASCUS, la de células epiteliales indeterminadas, que es una respuesta de citología. Entonces, resulta que sí tiene una codificación de CIE-10. Pero el estadístico le dijo, ah, utiliza tal, vine yo. Preciosamente, le di seguimiento y resulta que el que le había brindado el estadístico no tiene nada que ver con el ASCUS. Entonces, y yo le dije, este, y esa codificación que usted le acabó de brindar, usted la encontró. No, esa me la dio tal X doctora en tal año y me dijo, mire, tal, utilice esta cuando sea ASCUS. Y le pregunto yo, la pregunta clave, usted le dio seguimiento si realmente, o solamente, o solamente, o solo porque le dijo, Juana, usted, o escrito en piedra, y esa es la que le voy a utilizar. Y vámonos a una situación peor. Si va, y me dijo, ese es el que siempre he utilizado, inclusive si va, si no me ha hecho una observación. Yo eso lo... Perfecto. Entonces, en lo que se respecta a mi unidad de salud, al diagnóstico ASCUS, no se estaba alimentando de acuerdo a un tecnicismo de 6 a 10. Entonces, a mí sí realmente me preocupa esa situación, porque en lo que respecta a vigilancia epidemiológica, quienes codifican son unos, como usted dijo, son varios, mejor dicho, dijeron varias manos peludas. Entonces, hay una mano peluda, que en este caso, el médico que no sabe, que es un reto familiarizarse con el 6 y 10, está el estadístico, que no es un recurso netamente formado, y a veces puede hacer que no le dé un seguimiento técnico, sino que a lo que ha venido aprendiendo en años, el digitador, pues solo agarra el registro de consulta, no sude realmente a hacer un análisis, viene, mete la digitación y ya. Y viene el otro, que es donde viene con el pata del pecho, en este caso, el recurso técnico epidemiológico de Sivacian, a decirnos a nosotros, hey, ¿por qué se les están disparando las amigdalitis purulentas, por así decirte? Y nada, aquí es una fanigitis, pues, sobreinfectado o de origen bacteriano, pero el recurso lo he estado codificando como amigdalitis purulenta, no tenemos amigdalitis purulenta, porque me acaba de pasar, mira, doctor, se están disparando las amigdalitis purulenta, y adiantres de qué, porque había alguien que estaba rotando en ira, de que él lo estaba clasificando desde el punto de vista clínico, así como tal, viene el estadístico y le relaciona el 6 y el 10, más acorde. Entonces, sí, realmente es una situación que hay que darle seguimiento, en la implementación del SIS, porque a mí realmente me preocupa, que ese diagnóstico a qué base, de alguna manera, va a estar retroalimentando. Y a futuro, luego a nosotros nos pidan cuenta de que, porque hay una serie, un qué, una selva de diagnósticos que no tienen un abordaje técnico, porque, híjole, para un solo diagnóstico, 6 y 10 tiene como 25 mil alternativas como tal. Correcto. Te agradezco muchísimo la intervención, Pedro, fíjate que es cierto, y de hecho, durante mucho, hubo unas discusiones muy fuertes, sobre la mejor manera de clasificar en la consulta, en el, por parte del profesional, del médico, de la médica, cuál era el diagnóstico, y que eso no aterrizase de manera directa o indiscriminada, en los sistemas de vigilancia, porque podían cometerse gravísimos errores. De hecho, la última discusión, pero que por lo que tú me estás contando, parece que no ha tenido mucho, mucha fructificación, es que el, la decisión de utilizar CIE 10, como, como clasificación, en el, en el CIS, o en el anterior CIP, era un error, desde el punto de vista conceptual, porque no es una clasificación adecuada para la consulta, sino que es una clasificación que es, que es adecuada para la estadística, y, ok, entonces, no sé hasta qué punto, creo, el CIE 11, eventualmente, ha podido solventar, en alguna medida, esa situación, pero en su momento, la discusión, y de alguna, y la decisión, que se había tomado, pero que, entiendo que no llegó a nada, es no usar CIE 10, sino utilizar otras clasificaciones, como SNOMED CT, que tienen una descripción muchísimo más cercana, a lo que realmente se necesita a nivel clínico, y que a su vez, tienen una, una, unos algoritmos, para poder presentar a otra persona, que efectivamente es especialista, en decidir qué es lo que corresponde, ya desde el punto de vista estadístico, para decirle, vaya, el doctor puso esta clasificación, las opciones son estas, y de alguna manera, tener una asistencia tecnológica, para que no haya errores, a la hora de trasvasar, lo que pasa en la consulta, a lo que se, aterriza en los informes estadísticos, entonces, eso era un poco, la discusión que se había tenido, y el aterrizaje, ¿verdad? Dejemos de usar CIE 10, que estamos metiendo las patas, como en este momento, no hay integración, no pasa nada, ¿verdad? Porque de alguna manera, la gente está metiendo las cosas aquí, y en paralelo, se sigue manteniendo, el mismo mecanismo, con sus torpezas también, ¿verdad? De la sábana, la codificación, y la introducción por el digitador, que como tú estás exponiendo, pues todavía se sigue pasando todo eso, ¿verdad? De repente, alguien está usando un código de esto, y de manera tradicional, y luego provoca determinados errores, a la hora de ser interpretados, pero la idea sería que efectivamente ese proceso que se hace de codificación y de trasvase, no sea algo automático en varios casos, no puedo decir ahora mismo si en una mayoría o no, pero que de alguna manera las personas que en este momento se dedican a hacer un trabajo verdaderamente triste, de digitación, de interpretación, de lo manuscrito, pues si tuvieran la capacidad de prepararse, para que pudieran hacer esa labor de traducción, de una codificación orientada a la práctica clínica, a una codificación adecuada para el procesamiento estadístico, y que en ese proceso, que obviamente requería inteligencia y capacitación de seres humanos, no podía ser de manera automática, hubiera un cierto apoyo algorítmico o informático, para que ese flujo se consolidara, pero eso cuesta mucho trabajo, y como tú expones, a la hora de la verdad, pues todavía no está pasando, siguen usándose ambas cosas, o se puede cometer el grave error, de pasar directamente lo que puso el doctor de CIE-10 en la consulta, en el CIS, directamente al CIMO, eso sería también terrible, yo no creo que lo permitan así nomás, todo el equipo de estadística y de epidemiología, que tiene el Ministerio de Salud, porque los errores serían verdaderamente, mucho más difíciles de detectar, y de corregir, pero sí, esa discusión que has señalado tú, es algo que persiste, definitivamente, y que hay que resolver, no es así nomás que tú conectas, una herramienta de expediente clínico electrónico, con una herramienta de vigilancia sanitaria, te agradezco muchísimo el señalamiento, ¿Algún comentario más? ¿No? ¿Todo bien? Ya tienen hambre, ¿verdad? Así que bueno, aquí terminemos entonces el día de hoy, espero sus aportes en el foro, he puesto un par de preguntitas generadoras, y bueno, pues nos vemos el sábado que viene, ¿Sí? Que tengan buen provecho. Hasta luego. Sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Hasta luego, ingeniero, gracias. Gracias, ingeniero. Con gusto.